¿Qué tal? Bienvenido a la aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 121 y en esta ocasión hablaremos de Metrópolis de Thea von Harbu. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Me gustan los robots. Creo que eso no es ningún secreto para nadie que haya escuchado antes este podcast, pero conviene mencionarlo una vez más. En especial porque esta semana hablaremos sobre un libro que fue de los primeros en tener un robot, solo uno, como un elemento central en su historia. Estamos hablando de Metrópolis, de la alemana Thea von Harbu, libro publicado originalmente en 1925. Si te suena el nombre es porque este libro fue escrito desde un principio con la intención de llevarlo a las pantallas de cine. El esposo de Thea von Harbu fue Fritz Lang, un célebre cineasta austriaco radicado en Alemania. Ambos eran una pareja de artistas. Thea von Harbu provenía de una familia acomodada en Alemania, de esas que tienen títulos nobiliarios y castillos por ahí, así que ella siempre tuvo todas las condiciones para cultivar las artes. Como veremos más adelante, esto no hizo que ella fuera ignorante de la situación en la que vivían sus compatriotas menos favorecidos, más bien ocurrió lo contrario. Pero decíamos, Metrópolis, la película, aunque no fue bien recibida por todo mundo en su momento, ahora es considerada un clásico del cine mudo. Por sus innovadores efectos especiales, por la compleja historia que presenta, por la dirección, por la actuación y por muchas cosas más. Hasta ha sido preservada por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como parte del Registro Histórico de la Humanidad. Para este momento, seguro te estarás preguntando de qué rayos trata Metrópolis, el libro, y cómo pudo inspirar una película con esta reputación, así que pasemos a hablar de qué trata. La historia de este libro se ubica, naturalmente, en una metrópoli, una ciudad muy importante y de tamaño considerable, que es, además, una ciudad del futuro, del año 2026 para ser más precisos. Esta ciudad, llamada Metrópolis, para mayor redundancia, se encuentra gobernada por magnates industriales que controlan la política y economía. Desde luego, porque es lo más opulento posible, estas personas viven en rascacielos gigantescos, los cuales les permiten disfrutar desde las alturas de la vista de la moderna ciudad en la que habitan. Metrópolis es una ciudad hermosa, de una forma un poco decadente. Abundan los automóviles lujosos y los edificios suelen estar adornados por luces de colores, que les dan un aspecto ostentoso. Si tienes una imagen mental de una ciudad como Nueva York o Shanghai de noche, es una cosa como de ese estilo, pero en una escala aún mayor, y de aspecto más futurista. Bueno, futurista para los 20s. Estos magnates industriales no tienen que preocuparse de sus necesidades básicas. Comida, vestido, vivienda, todo eso lo tienen y en abundancia. No es necesario que trabajen, pues sus inmensas fortunas les proporcionan suficiente riqueza para no tener que pensar en ello, ni en el presente ni en el futuro. No se preocupan de nada. Además, la tecnología ha avanzado de manera tal que muchas tareas cotidianas que normalmente tendrían que realizar las personas, han sido automatizadas y ahora las realizan las máquinas. Así que tampoco hay razón para preocuparse por esos detalles. La vida es buena. En especial si eres el hijo de John Fredersen, el amo y señor de la ciudad. Este hombre cuya inteligencia y pericia han hecho posible que Metrópolis sea la ciudad próspera e idílica que es ahora. En pocas palabras, es el constructor de la ciudad y por ello, la persona más importante en ella. ¿Esas máquinas que hacen todo más fácil? Fueron ideadas por John Fredersen, que ahora habita en la nueva torre de Babel, el centro de la ciudad. Decíamos, pues, que este John Fredersen tiene un hijo, un hombre joven llamado Freder. Recordemos que Fredersen quiere decir hijo de Freder, así que su hijo Freder se llama Freder, hijo de Freder. Para seguir con esto de la redundancia. Freder, como muchos habitantes de la ciudad, pasa sus días en fiestas locas. Literalmente son fiestas con comida, bebida, música y todas esas cosas divertidas en cantidades por demás generosas. Porque, además, esta ciudad tiene el tema del exceso. De hecho, son fiestas con un carácter de permanente. En diversos establecimientos de la ciudad es posible integrarte a una de estas superparrandas en el momento que así lo decidas, en numerosos cabarets. Y siendo esta una ciudad repleta de personas muy, muy adineradas, este es en realidad un pasatiempo común. Es precisamente en uno de estos lugares en el que se encuentra un día Freder cuando tiene su primer encuentro con María. María es una joven que de repente llega a una de estas parrandas decadentes, acompañada de un grupo de niños trabajadores, porque quiere que vean cómo viven los ricos y poderosos. Oh, es que estas máquinas tan convenientes de las que hablábamos hace poco tienen que ser operadas por alguien, por muchas personas en realidad. Mientras que en la superficie de Metrópolis todo es bonanza, debajo de la ciudad las cosas no son tan agradables. Miles de trabajadores viven debajo de la ciudad, trabajando día y noche para mantener en funcionamiento toda la compleja maquinaria que mantiene viva Metrópolis y que le permite a las personas de la superficie el estilo de vida que tienen. Como puedes imaginar, la vida de un obrero trabajando en la maquinaria de la ciudad no consiste en pasarse el tiempo en fiestas sin fin. Es un trabajo pesado y peligroso en el que participan personas de todas las edades, como los niños que acompañan a María, los cuales han pasado toda su vida trabajando sin descanso y que así seguirán hasta el día en el que mueran. Y como nadie quiere que la diversión se arruine por un montón de pobretones, María y los niños son echados del edificio donde ocurre esta fiesta y todo mundo pretende que nada ha pasado. Que la vida de excesos que llevan no existe gracias a la explotación de miles de personas y que, en resumen, todo es perfecto. Bueno, Frederick no. Nuestro protagonista ha quedado cautivado por María y los niños, así que sigue hasta las profundidades de la ciudad a este grupo de personas tan peculiar para él. Pronto les pierde la pista porque debajo de Metrópolis existe el equivalente a otra ciudad completa, llena de engranes, calderas y mucho metal. Ver cómo viven los trabajadores que allí habitan asombra a Frederick, que jamás se había imaginado las condiciones tan deplorables en las que se encuentran. Y por si fuera poco, Frederick presencia como una máquina enorme explota, matando a muchos trabajadores. Cosa que tampoco es algo raro. Es común que las máquinas, por cualquier cosa, terminen matando a las personas que las hacían funcionar. Y los dueños de la maquinaria ni se inmutan. Mandan a sus capataces por más trabajadores, tan rápido como sea posible para no perder nada de ganancias ni detener la producción de lo que sea que produzcan estas máquinas. Sí, sin detenerse ni un instante a pensar en los muertos o en sus familias. Esto causa una fuerte impresión en Frederick, que vuelve a su hogar sintiendo una gran simpatía por los trabajadores y por todo lo que sufren. Y ahí, Groth, después un capataz de los trabajadores, le lleva unos mapas que encontró en el cadáver de uno de los trabajadores que murió en el accidente que vio Frederick. En parte, porque parece que nuestro protagonista es la única persona a la que le ha importado que hayan muerto. Frederick lleva los mapas con Rothbank, un científico e inventor de la ciudad, que pudo en algún momento ser tan brillante como John Fredersen, el amo de Metrópolis. Verás, hay un poco de distancia entre padre e hijo, por eso Frederick no recurre a su padre. Y mientras Rothbank y Frederick discuten los mapas, el inventor le muestra a Frederick su más reciente creación, un robot. O, mejor dicho, quizás, una robot. La cual ha sido creada a la imagen y semejanza de una mujer de la que estuvo enamorado Rothbank y ahora ha muerto. Lo que en ese momento ninguno de los dos sabe es que esta robot tendrá un papel muy importante para cambiar la relación entre los ricos industriales y los trabajadores de Metrópolis, haciendo que se enfrenten unos con otros. ¿Cuál será el propósito de la robot de Rothbank? ¿Podrá Frederick encontrar alguna vez a María? ¿Qué pasará con Metrópolis? Esto lo descubrirás leyendo Metrópolis de Thea von Harbo. Y ahora, que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que, en primer lugar, y es algo que seguramente no has pasado por alto mientras platicábamos de qué trata este libro, es que nos muestra cómo pueden existir brechas enormes dentro de una sociedad, aunque ésta sea tecnológicamente avanzada. Nos plantea cómo, a través de que una sociedad cuente con las formas para proporcionar confort y una vida sin preocupaciones a su población, de todas maneras es posible que haya personas que no tengan acceso a estas ventajas. Es posible que algunos gocen de estos beneficios, mientras que otros tengan que trabajar muy duro. Y estos últimos, probablemente, jamás disfruten de lo que su trabajo está produciendo. Esto te puede sonar familiar. Es más o menos la forma en la que funcionaba el mundo a principios del siglo XX. Y la forma en que funciona el mundo aún en el presente, en el siglo XXI. Es cierto que los seres humanos, como sociedad global, hemos alcanzado un nivel científico y tecnológico muy avanzado. Como un ejemplo, muy sencillo. El dispositivo en el que estás escuchando este mismo podcast, sea un teléfono, un iPod, una computadora, una tablet, contiene tecnología impensable hace 100 años. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, ¿te has puesto a pensar quiénes son todas las personas involucradas en la fabricación de estos dispositivos? No los que tienen las ideas de cómo crearlos, que serían equivalentes al John Fredersen de Metrópolis, en su Torre de Babel. No, esos los conocemos. Salen en conferencias de prensa transmitidas a todo el mundo, audiencias ansiosas de comprar un teléfono, un reloj o una computadora nueva. No hablo de ellos, ni siquiera del trabajador que opera la sofisticada maquinaria que ensambla las piezas más delicadas de estos dispositivos. Que incluso, aquí hay una distancia muy grande entre él y el creador de estos aparatos. No, piensa más bien en las personas que se encargan de extraer y procesar los materiales usados para construir estos aparatos. Probablemente, sean personas trabajando en una mina en la que se extraen metales y otros minerales que son necesarios para fabricar un microprocesador. Quizás, es tener una plataforma petrolera extrayendo la materia prima para producir plásticos. Piensa también en las personas que ensamblan las piezas, no las más altamente complicadas, sino aquellas que únicamente requieren de algún tornillo aquí, un tornillo allá, y también de quienes empacan estos aparatos en sus cajas muy bonitas y todo, o quienes trabajan conduciendo vehículos para que estos dispositivos estén justo el día de su lanzamiento a tiempo en todas las tiendas, esperando a que estas otras personas allá afuera que han hecho fila para ser los primeros en comprarlos no se lleven una decepción. ¿Cómo serán sus condiciones de vida? ¿Disfrutarán de todos los beneficios de este mundo con tecnología muy avanzada? Y si no es así, ¿es justo que no ocurra de esta forma? ¿Y por qué? Este es el tipo de preguntas que puedes plantearte a partir de leer Metropolis, que nos presenta todo este panorama de una manera sencilla y accesible en general para el lector. Esto es interesante pues, aunque ha pasado casi un siglo desde que se escribió este libro, el tema del que hablas sigue siendo vigente y te puede dar mucho para qué reflexionar. De este modo, este libro nos hace pensar también acerca del tipo de futuro que deseamos y de las consecuencias del futuro que estamos imaginando. También, cómo lograr que nuestro presente sea más justo para todos. En Metropolis, como en otros libros que tienen como personaje central a un robot, también se nos plantea la pregunta de qué es lo que realmente nos hace humanos. Si existiera en realidad un robot con el aspecto de un ser humano que pudiera actuar con su propia voluntad y que en general no pudieras distinguir de una persona únicamente viéndola, ¿qué tan lejos está de ser este robot una persona? ¿Qué le haría falta para que fuera considerado un igual a un ser humano? Esto se vuelve más relevante porque la robot que en este libro aparece es creada como una especie de reemplazo para una persona muerta, lo cual también nos lleva a pensar, además, si hacer esto es algo correcto, ¿no? Si podemos reemplazar a personas, aunque ya estén muertas, por una máquina. Además, en este libro hay otro aspecto positivo y es que tiene un componente humano. Las motivaciones de los personajes con todo y que están en medio de este mundo lleno de tecnología, de ciencia y que se está haciendo una crítica al orden social, de todas maneras, estas motivaciones de los personajes son más bien individuales. En particular, están motivadas por el amor. Ya sea el amor joven de nuestro protagonista o el amor de toda una vida, como es el que vivió este personaje que crea a la robot para reemplazar a su amada perdida, pero en todos, el amor es un principal motor de sus acciones. Lo cual es curioso porque te imaginarías que en un libro de este tipo, que suena más bien a algo de pura ciencia ficción, no te ibas a encontrar algo tan personal e íntimo. De hecho, en realidad, el amor es la clave para solucionar muchos de los problemas de Metrópolis, pero la mayoría de los personajes hasta el momento que inicia la historia no están conscientes de ello. Creo que esto es gran parte del encanto del libro, pues le da una dimensión adicional. Se nos narra del enamoramiento entre personas que pertenecen a clases sociales distintas, pero que comparten ideas fundamentales acerca de cómo debería ser el mundo si este fuera más justo. Que exista de fondo una ciudad como Metrópolis hace que esta relación sea, además, simbólica, pues representa que hay esperanza para que puedan coexistir sus habitantes como iguales, si es que llegan a encontrar puntos de acuerdo entre ellos. Lo cual es un mensaje bastante positivo y también optimista por decadente que sea la ciudad de Metrópolis que aparece en el libro. Pero nada en la vida es perfecto así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. En primer lugar está escrito con un estilo rebuscado. Esto contribuye por una parte a que te formes una imagen única de la ciudad de Metrópolis pero también puede hacer pesada la lectura. En general nada en este libro es descrito de una manera directa y clara. Puede enredarse tanto la forma de contar las cosas que existe el riesgo de que te pierdas en la historia y que no sepas exactamente qué está ocurriendo y por lo tanto termines abandonando la lectura de Metrópolis. Lo cual no es algo que deseemos pero es un riesgo latente. También muchas de las cosas que se presentan pueden parecerte obsoletas debido al énfasis que se le pone al papel de las máquinas en la ciudad de Metrópolis. Desde luego era casi imposible que el autor imaginara que en el mundo del futuro 100 años después de su presente estuviera caracterizado por el uso de la tecnología de la comunicación y de la información. En ese entonces la idea de una computadora no era para nada algo que una persona común y corriente tuviera presente. Ahora la idea de que en 100 años en el futuro tendríamos en nuestros bolsillos computadoras que nos permiten conectarnos a una red de información compartida por todo el mundo bueno no era una predicción fácil así que pensar que el futuro estaría definido por maquinaria de engranes válvulas tornillos y mucho metal como aparece en Metrópolis puede parecerte absurdo. También considéralo. Y por último si bien es cierto que este libro presente ideas que no han perdido vigencia la forma en la que no son mostradas puede parecerte un poco burda. Esta lucha entre clases sociales y como hay brechas enormes entre los privilegiados y los trabajadores es mostrada directamente sin sutileza de ningún tipo los ricos decadentes contra los oprimidos obreros. Claro es parte de la forma en que se contaban este tipo de historias en la época y tiene mucho que ver con cómo era el mundo de principios del siglo XX. El mensaje que se quería comunicar con este libro tenía que ser contado de esta manera. Aún así puede parecerte demasiado simplista así que también tenlo en cuenta. Así que en resumen ¿Recomendaría Metrópolis de Athea von Harburg? No es tan fácil decir que sí sin reservas. Es un libro producto de su época en gran medida y está escrito con un estilo poco accesible. Nos narra una historia que en el presente puede parecernos muy simple y con personajes sin mucha complejidad. Sin embargo es un libro que llama nuestra atención a temas que no han perdido vigencia desde que fue escrito y que nos hace cuestionarnos acerca de qué estamos haciendo para que este sea un mundo mejor. Por lo tanto si tienes paciencia para leerlo puede ser una lectura gratificante pero ten en cuenta todos estos detalles de los que hemos platicado y que pueden evitar que lo disfrutes. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana Metrópolis de Thea von Harburg Ahora la parte final del podcast Como siempre este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A La Aventura Cada mes los patrones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y también ayudan a crear contenido adicional Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast visita patreon.com diagonal A La Aventura Es muy fácil y no importa en qué parte del mundo te encuentres Y precisamente hablando de crear contenido adicional esta semana toca votar por el episodio extra del mes de septiembre del 2016 En este episodio retomaremos un libro del que ya hemos hablado en el podcast esta vez hablando de todo spoilers incluidos Puedes encontrar el enlace para votar por el libro que tú prefieras en la descripción de este episodio o en twitter y facebook Si estás escuchando este podcast en cuanto es publicado tienes toda la semana la tercera de septiembre para votar y por supuesto esto es posible gracias a los patrones de la aventura de modo que aprovecho para darles las gracias una vez más En esta ocasión hemos hablado de un libro que tiene a un robot aunque no se trata tanto del robot en cuestión sino de todo lo que hay alrededor de su existencia lo cual creo que también tiene su encanto y esta semana como siempre hay saludos para las personas que escuchan este podcast saludos para abram arroba abram2mo en twitter que a propósito me avance con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es cero páginas vamos lento pero seguro saludos también para Daniel arroba Daniel cenos un saludo muy grande hasta Brasil y es cierto ya hace falta un episodio sobre el señor de las moscas en este podcast también saludos para karel arroba karel guión bajo xd y no te culpo sobre Becker cuando leí rimas y leyendas de este autor lo hice a lo largo de todo un año porque simplemente me resultaba difícil mantenerme interesado en el libro es poesía muy bella pero no es algo que desee leer de principio a fin sin parar también saludos para Dani Valiente para Teodoro y para Alfonso gracias por sus correos electrónicos espero que pronto llegue la respuesta que tengo a ellos y recuerda visitar alaventura.net donde te vas a encontrar con todos los episodios de este podcast y también un episodio nuevo cada semana ahí están los enlaces para que puedas ponerte en contacto conmigo a través de facebook twitter correo electrónico y otros medios más también muy importante ahí están los enlaces para suscribirte al podcast así lo puedes recibir automáticamente y sin costo para ti en tu teléfono en tu tablet o en tu computadora o en cualquier otro dispositivo también te vas a encontrar con los podcast amigos de Alaventura y algunas cosas más todo en alaventura.net y por último quiero pedirte una vez más que si tienes recomendaciones de libros de los que te gustaría que habláramos en este podcast me las hagas llegar precisamente a través de los medios de contacto que encuentras tanto en alaventura.net como en la descripción de este episodio tengo una lista de pendientes por leer bastante amplia pero también quiero que en este podcast hablemos de libros que a ti te interesen ya me han llegado recomendaciones muy interesantes que voy a procurar leer tan pronto como me sea posible así que si tú tienes algo de lo que te gustaría que habláramos no dudes en hacérmelo saber y esto es todo que tengas un excelente día y recuerda el mediador entre la mente y las manos debe ser el corazón hasta la próxima y lo que te gustaría Gracias por ver el video.